4, 3, 2, 1, y liftoff. ¿Recuerdan el Challenger? El transbordador americano, con siete tripulantes a bordo, estallaba a los pocos segundos de despegar de Cabo Cañaveral, en enero de 1986. Ahora, 36 años después, algunos de sus restos han sido localizados por buceadores en aguas de Florida, en el conocido como Triángulo de las Bermudas. El equipo del Canal de Historia buscaba un avión de la Segunda Guerra Mundial cuando localizó los restos del transbordador, que han sido confirmados por parte de la NASA. Los fragmentos más grandes y el compartimento de la tripulación ya habían sido encontrados en 1986, y se encuentran guardados, desde aquel entonces, en un silo de misiles sellado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!